Bueno, bienvenidos aquí a una partida entre Kasparov y Karpop. Vamos a ver, Kasparov va a jugar una inglesa. Aquí, caballo C3, caballo F6, caballo C3. Todo esto es teórico, caballo C6, F3, alfil B4, F2. Vamos aquí, todo normal. Vamos a ver, T1, D3. D3 es una excelente jugada, aunque también es posible caballo D5. Alfil B4, E5. Es una buena jugada, pero es un poco precipitada por parte de Karpop. Era mejor hacer un D6, ahí, en la posición, para seguir con el desarrollo. D4, caballo D4. Toma, toma. Vamos ahí, D2, D5. Una excelente jugada, porque ataca al centro y ya... Una idea, alfil F4 y... Para seguir desarrollando sus piezas. C4, D5, 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 E3. Muy bien. La mejor jugada en la posición. Caballo A5. Bueno, esto es una jugada muy interesante, porque aunque vivió una regla, digamos que caballos en las... En las esquinas, es decir, en teoría no es tan bueno, amenaza un C5 para sacar ese caballo poderoso del blanco en D4. Entonces, perfectamente justificado, además que viene un caballo C4 y entrando fuerte. F3, F3, F3 no es tan buena, porque debilita 8 a la posición. Era mejor un A4 para poder hacer un alfil A3 y cosas por el estilo. F4, 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 F4. F4, 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 F5. Bueno, caballo F5 es una... Es bueno, pero era mejor hacer un alfil F3 tratando de cambiar ese alfil poderoso del negro. Dama D6, cambio de torres. Caballo D4, Dama D8, F5. Dama D4, Dama D4, centralizando a la dama. Peón por caballo, dama por alfil. Caballo por peón. Es una... Dudosa jugada. Porque... La mejor en esa situación era hacer peón por peón. Caballo C6. R1 por. Caballo por. Alfil por es mala jugada porque de ahí estamos en una posición abierta. Y los alfiles son más poderosos. Por lo que era mejor mantener la pareja de alfiles. Caballo C6. Caballo C6. Caballo C6, una muy buena jugada tratando de romper los peones que protegen al rey. Caballo C6. Caballo C6. Caballo C6. Caballo C6. Caballo C6. Caballo C6 protegiendo su peón. Toma. Caballo C4 trayendo las piezas al centro y al ataque. Y por. Alfil D5. Malísima jugada. Caballo C6. Era mejor un Dama F5 para ir a amenazar mates ahí en F7. Ahí va a quedar muy débil. Caballo D6 también es muy mala. Dama B2. Dama B4. Alfil B3. F5. Dama B2. Las blancas ya no saben qué hacer. Están perdiendo tiempo. Dama B2 o ahí claramente está inferior. A3. P6. Dama F2. Y bueno aquí las blancas deciden abandonar porque ya no tienen ninguna idea de cómo seguir la partida. Y además las piezas negras están muy activas y pues sí. Entonces espero que les haya gustado el análisis de esta partida y espero hacer pronto otro video de otra partida de esta serie de Kasparov. ¡Gracias! ¡Gracias!